dirigentes del sindicato de la empresa estatal de energía eléctrica denuncian que miguel aguilar ha tomado atribuciones alejadas del marco legal miguel aguilar ahora ahora mismo no es el presidente del sindicato de trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica entonces eso no lo llamo ni abuso de autoridad sino que este tipo está aberrado porque él un día fungió como representante los trabajadores ahora él el 24 de noviembre él se presentó al ministerio de trabajo y presentó un escrito donde pretende cambiarle de razón social a lo que es el esténé lógicamente nosotros como trabajadores hacemos un análisis que si deja de existir el esténé como figura deja de no tenemos representación nosotros los trabajadores quedamos a la deriva la directiva central del esténé ha iniciado acciones contra el dirigente sindical precisamente hoy comenzamos una serie de asambleas informativas más que todo para calmar a la base porque la ha puesto inquieta la confundido más que todo para llamarlos a todos a estar alertas de que vamos a defender el esténé y por consiguiente defendemos a nuestra empresa lene lene siempre lo hemos dicho es una empresa rentable pero este señor se ha olvidado del efecto de los trabajadores el esténé es una organización que lleva más de 62 años viva y cómo es que la quieres hacer de un día para otro cuál es su oscuro propósito por su parte miguel aguilar considera que el desconocimiento de los estatutos provoca la mal información en las acciones tomadas por él que ahí hay una confusión la ley general de luz eléctrica establece que el ene se descinda en tres empresas desde el 2013 cuando fue creada la ley y el decreto 404 mil 13 lo que el sindicato ha hecho es siendo previsorios hicimos asambleas en todo el país y se le llega al proceso de decisión la cláusula 84 el contrato colectivo establece que el sindicato pasaría a transformarse en un sindicato de industria lo que el sindicato ha hecho en base a lo que establece el contrato colectivo y en base a la iniciativa del decreto que estaba en el congreso nacional es notificar al sindicato bajo el congreso que se hizo un sindicato de industria con una cláusula especial que mientras el ene no llegase al proceso total de decisión el sindicato permanece igual en ningún momento así lo registra la historia el sindicato podrá cambiar su nombre el este neide podrá llamarse tener en medio de que llegue sea un sindicato de industria y miguel aguilar sigue siendo presidente del este neide porque si lo decide la base en todo el país con imágenes de héctor menjibar para noticias informó kevin villatoro